¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con peso de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan, parecen que están solos Miran y cuando miran, parecen que están solos Sienten y cuando sienten, parecen que están solos ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran 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 los poetas andaluces de ahora? ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? ¿No habrá ya quien corresponda a la voz del poeta? ¿Quién mire al corazón sin muros del poeta? Tantas cosas han muerto, que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latiz alto, sabréis que palpita otra sangre. ¿No es más hondo el poeta en su oscuro su suelo encerrado? Su canto asciende a más profundo. Cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!